como están estamos aquí en otro unboxing traemos a g the phoenix de gears of war 4 de la línea top mac for lane toys este lo hizo lo está distribuyendo color tops aquí se ve color tops y bueno es una figura muy muy bonita muy detallada traigo aquí otra figura de la línea top mac for lane este es este master chief y bueno aquí tenemos mi capturadora de vermedia que vamos a dejar un amigo para comparar medidas mi flash como siempre y un radar del dragón así de simple vamos a mover tanto esto aquí esto acá para que nos dé chance y bueno qué vamos a hacer pues rápidamente voy a usar mis uñas que las tengo largas afortunadamente no me las he cortado voy a decirlo así aquí maldita sea ah pero como odio no traer un cúter en este momento aquí está ya listo y bueno según esto rápidamente antes de seguir abriéndolo este g the phoenix viene como un pack para descargarlo en gears of war 4 y así queda es trae este su lancer de hecho que se ve y trae la su pistolita su pistolita bueno siempre la trae puesta no creo que se la pueda quitar y vamos a ver qué podemos vamos a ver bueno lo primero que salió la base ahí está donde vamos a colocar a nuestro personaje se ve muy bonita se ve muy coqueta la base aquí está aquí hay algo premio vamos a ver qué es creo que es vamos a quitarlo con mucho cuidado vamos a hacerlo demasiado cuidadito ok aquí está el gear pack antes de enseñárselo espérenme ok es un gear pack y acá viene ok aunque lo voy a descargar antes de que de que lo vean rápidamente dice dice dashbook one canje su código de xbox live así dice literalmente en xbox one vaya a xbox store le gusta el código ingresa al código 25 dígitos la 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 necesitas cuenta microsoft crea una página live ok ok bueno trae un gear pack nada más luego lo descargo no tiene sentido que haga que les muestre a ver qué gear pack me salió y vamos a seguir con la figura de jaydan de jday de cómo se llama jday fénix jd jd fénix bueno personaje principal de years of war 4 no le pudo quitar desgraciadamente no le pudo quitar el protagonismo a su papá aunque no lo crean ah miren está muy pues articulable articulable así como que articulable no está como que articulable no pero así que digas uy que articulable en lo personal no no se mueve tanto como creen se mueve mejor si ya vieron el vídeo de las figuras que estamos trayendo que son spruikits eh son mejores articulablemente hablando la verdad me enamoré de de sara palmer se ve hermosa y vamos a estar trayendo también a john 117 nivel 2 y posteriormente a john 117 nivel 3 y bueno estas son las figuras son las armas aquí está la la lancer a ver si se enfoque de hecho tiene un detalle diferente la lancer si se dan cuenta las lancer anteriores no tenían esta culata por decirlo así y aquí está la la pistola que vamos a colocarla aquí ahí es su lugar porque vamos a colocarle sus piezas a ver es que tenemos que hacerlo así aunque no lo crean para poder meterle el brazo a esto fíjense que ya últimamente así son las piezas para para facilitarle la vida a nosotros básicamente y de hecho ahí está y bueno aquí está ya jday phoenix con su retro lancer y tenemos que ponerla en su pedestal vamos a ponerla en el pedestal vamos a colocarla y en teoría según esto se tiene que ver así más o menos o sea nosotros la ponemos aquí y según 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 las las buenas las buenas lenguas esto tiene que quedar mejor de lo que aquí se ve es lo que luego me enoja de las figuras de tomar flame o tú crees que están bien hechas al 100% y no siempre o sea tomar flame piensa que que tú vas a querer tenerla como él la diseñó originalmente por eso digo que me molesta un poco porque él el señor for lane tiene una forma de pensar muy rara miren ya le di la vuelta a la pierna estamos tratando de ver cómo fregados va esto bien creo que esto va aquí y esto va acá y y maldita pieza es que parece que le anda del baño a ver vamos a ver cómo se ve en el en el en la caja según así la tenemos que poner en teoría entonces ahí está y nada más tratamos de hacerla hacia ningún otro lado porque no en teoría no deberíamos de moverla mover el el plástico y bueno se ve repiña la verdad para que les digo que no pensé que se iba a ver mejor pero no como que no hay algo que no me cuadra en la figura pero ya bueno yo después lo voy a checar a ver si logro colocarla de cierta forma es que según esto debe estar así esta por acá y así y bueno esta es la forma en teoría que debería de estar luciendo la figura en estricta teoría en estricta teoría y bueno este es JD de de Tormar for Lane este de Gears of War 4 el nivel de detalle si es muy considerable más que nada porque Tormar for Lane siempre trata de hacer lo mejor posible en rasgos en detalle pues aquí está en cuestión de del Master Chief pues está chiquito el Master Chief a comparación de la otra figura pero me gusta, me agrada como se ve a mi en lo personal si me agrada como se ve se ve muy bien y bueno nada más logro pararla de cierta forma que luzca y ya con eso yo creo que ya estamos del otro lado así que nos estamos viendo gracias por vernos, gracias por estar con nosotros así que cuídense PAX